Y la violencia ha dicho Y ven contigo por el promocerente ¡A ver cantamos! Y me pido a poner dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo ocurre cuando me lo fui detiendo ¿Quién escuchaba todo lo que me dice? ¿Quién escuchaba todo lo que me dice? ¿Quién escuchaba todo lo que me dice?